La polémica reforma de las pensiones ya ha entrado en vigor en Francia. La ley ha obtenido el visto bueno del Consejo Constitucional francés, por lo que la edad de jubilación en el país galo pasa de 62 a 64. Este era uno de los asuntos más espinosos, pero ni las multitudinarias manifestaciones en las calles han frenado al gobierno de Macron. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha promulgado oficialmente este sábado de madrugada la ley de pensiones propuesta por su gobierno horas después de que el Consejo Constitucional francés respaldara el viernes los principales pilares de la polémica reforma. La promulgación ya se encuentra pública en el Diario Oficial de la República Francesa. Con la frase en el primer párrafo, la palabra 62 se sustituye por la palabra 64, Francia eleva su edad de jubilación, el punto que más polémica había generado en los sindicatos. Desde el Eliseo ya se había apuntado a que solo faltaba esta aprobación del Consejo Constitucional para dar el siguiente paso y que Macron estampase su firma en un movimiento que simboliza un paso adelante para el Ejecutivo tras semanas de protestas en las calles de Francia. Después de este respaldo del Consejo, los sindicatos franceses rechazaron la invitación del presidente Macron para reunirse este martes, alegando que no habrá diálogo hasta que retire la polémica reforma, además de convocar lo que se espera que sea una gran manifestación el 1 de mayo. En las horas previas a la promulgación tuvo lugar un último esfuerzo realizado por los presidentes de los cuatro grupos parlamentarios de la Nueva Unión Popular, Ecologista y Social, la coalición de partidos de izquierda liderada por Jean-Luc Mélenchon, para comenzar un nuevo proceso de liberaciones de la reforma a la Asamblea Constitucional.